Buenos días, tengan todos ustedes contentos y felices de estar nuevamente en la región Junín, aquí en Huancayo, y acompañado por sus alcaldes, sus autoridades, por su gobernador regional, por su congresista, por los prefectos, sus prefectos, dirigentes, todos comprometidos en mejorar el nivel de vida de todos ustedes. Hoy día estamos aquí entregando más de 3.500 títulos de propiedad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa un título de propiedad? Lo ha dicho Delia, en representación. Ven, Delia, acompáñame, por favor. Aquí estoy. Aquí estamos de manera simbólica con quienes representan a los 3.500 personas o familias que se han visto beneficiados con un título de propiedad. Pero aquí hemos visto que no solamente estamos entregando títulos de propiedad a la familia, sino también a instituciones públicas que, por increíble que parezca, estaban en la precariedad de estar ocupando una infraestructura que no tenía legalmente el respaldo de que era de la institución. Un centro de salud, un centro de salud, una comisaría, un colegio que no tenía título de propiedad. Y entonces cuando quieren mejorar su infraestructura, cuando quieren aumentar las aulas del colegio, o hacer una nueva infraestructura de centro de salud, el alcalde, el gobernador, el ministerio, no puede invertir, porque no tiene garantizada la propiedad. Y el mismo problema que tienen las instituciones, o si queremos ponerle mucho más fuerza a la lucha contra el narcotráfico en el BRAEN, a través de la presencia de la policía en las comisarías, y queremos ampliar la comisaría, no podemos porque la comisaría no tiene título de propiedad. Ese mismo problema en las instituciones, la tenemos con miles, decenas y cientos de miles de familias que tienen su casa, que tienen su terreno, pero no tienen el documento que los acredite como propietarios. Y nos hemos puesto la tarea de cambiar esa situación. Y hoy aquí en Huancayo cambiamos la situación para 3.500 familias. Con ello, teniendo la propiedad, ya puede la familia invertir con seguridad, porque la inversión que haga, incluso con confianza la puede dejar en el futuro a sus hijos. Puede ir a un banco y pedir un préstamo para construir el segundo piso de su casa, porque ya tiene la propiedad que es la garantía de la inversión. En consecuencia, este acto, que es tan importante, es parte de la política de mi gobierno, de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y así como mejoramos el nivel de vida de los peruanos con este tipo de acciones, lo hacemos a través también de una serie de decisiones que tomamos día a día. Hoy, en horas de la mañana, me he reunido con el gobernador regional, con el alcalde provincial, con alcaldes distritales de Chilca, El Tambo, Chupaca, Jauja, Tarma. Hemos conversado, Junín, Concepción, por supuesto, y me iban dando algunas necesidades e iba asumiendo compromisos. Por ejemplo, con el alcalde provincial, porque hemos hecho recorrido de ingreso a Huancayo por la avenida Mariscal Castilla. ¿Cómo puede una ciudad tan importante como Huancayo tener un ingreso a la ciudad con una avenida en ese estado? No es aceptable. Y ese es el primer reclamo que me ha hecho el alcalde, que él va a hacer el expediente técnico para hacer una avenida de ingreso que merece Huancayo. Y nosotros vamos a financiarla. Y le ha dicho precisamente, me ha dicho que quiere llamar a ese acceso, porque quiere hacer de manera ambiciosa, como debe ser la autoridad, no solamente la actual avenida Mariscal Castilla, sino quiere hacer una nueva avenida de 10 kilómetros para que pueda hacer el ingreso como la avenida del Bicentenario a Huancayo. Compromiso asumido y lo vamos a realizar juntos, como deben trabajar las autoridades. Y con una mirada más amplia de región, el gobernador regional, mi amigo Vladimir Serrón, con quien fui colega, porque yo también fui gobernador regional del 2011 al 2014, cuando él estuvo en su primer periodo, me dice, así como el alcalde pide el acceso a la ciudad de Huancayo, yo necesito una carretera más grande, pero que integre Huancayo con la zona del Braen, la selva que tiene y que está desarticulada, Pariahuanca, Huancayo. La inversión es mucho mayor, es un proyecto de mayor envergadura, pero vamos a hacerlo y el compromiso asumido con el gobernador regional, juntos, gobierno regional con gobierno nacional vamos a trabajarlo. De igual manera, hemos conversado con el alcalde del Tambo, de Chilca, y ellos reclaman lo que reclaman, además de vías internas que las vamos a hacer, pero es un reclamo, la ciudad ha crecido y la infraestructura de saneamiento se ha quedado hace 20 años, y entonces cuando llueve, como sabe llover en nuestras ciudades, colapsa el sistema de drenaje, porque se junta el agua de la lluvia con el agua de los desagües, y tienen que usar el mismo conducto de drenaje. Entonces, ya hemos tomado conocimiento, y a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyos funcionarios me han acompañado, también hemos asumido el compromiso de trabajar los expedientes y financiar. Huancayo y Junín tienen un enorme potencial de desarrollo, pero necesita el apoyo en este tipo de obras, para generar, obviamente, las condiciones de desarrollo. No nos olvidamos de nadie, la Oroya también, por supuesto, no se preocupe, Tarma, Jauja, todo. Y eso es lo importante de contar aquí con todos sus alcaldes. Y les digo, con mucha satisfacción, he encontrado autoridades nuevas, con mucha energía y compromiso por trabajar. Y cuando encontramos esa energía, ese compromiso, nos obliga a nosotros, como gobierno nacional, trabajar de igual a igual con ellos para atender su demanda. Como siempre les he dicho, todo no se puede hacer a la vez. Hay que elegir lo más importante y por ahí empezamos. Y así vamos a trabajar con el distrito, con la provincia y obviamente con la región. Juntos tenemos que hacer de Junín una región que tenga bases sólidas, ahora que entre dos años tenemos el bicentenario. Y lo vamos a hacer. Estamos hablando de proyectos concretos, no estamos hablando de generalidades, estamos asumiendo compromisos con proyectos específicos y así vamos a trabajar. Sin embargo, recuerden que estos mismos problemas tenemos en todo el país. Recién ayer he estado en Oxapampa, ayer he estado en Posuso, viendo cómo han sido afectados por las fuertes e intensas lluvias que hemos tenido en estos últimos meses y viendo cómo arreglamos las carreteras, cómo reconstruimos colegios que han sido afectados o cómo damos módulos a las familias que han perdido su vivienda. Y así es nuestro Perú. Es fantástico, es fabuloso, pero sin embargo también es retador porque nos pone retos que tenemos que enfrentar constantemente. Pero tenemos el temperamento de hacerlo. Juntos con los gobiernos regionales, juntos con los alcaldes, pero principalmente juntos con ustedes, con la población. Ustedes son la principal fuerza que tenemos para gobernar. Y por eso estamos tomando decisiones que a veces uno no ve la relación que tiene con nuestro principal objetivo, que es mejorar el nivel de vida. Por ejemplo, yo veía la noticia que hoy día el Congreso de la República iba a poner el debate de una norma que yo reclamaba la semana pasada. La norma que habla de las concentraciones, de las fusiones. Y eso dice, ¿qué cosa es la fusión? ¿De qué se trata? Es una norma que simplemente limita los monopolios. Porque nosotros queremos, cuando vayamos a comprar cualquier bien, que no haya monopolio, que no haya solamente una empresa que tenga el dominio de todo el mercado. Porque cuando ocurre eso, ponen el precio que quieren, porque no hay competencia. Entonces, en los países más capitalistas del mundo, hay una norma que controla los monopolios. ¿Y por qué no puede haber una norma en el país, en nuestro Perú, que controle los monopolios? Nosotros queremos los productos que todos consumimos, que se generan, que se elaboran y se distribuyen por la empresa privada, muy bien que así sea, pero que sea competencia para poder nosotros ir a una tienda y ver un precio. Ir a otra tienda y a la tercera, y a la que mejor nos conviene, compramos. Eso es lo que hacemos. Pero ¿qué pasa si una tienda, la otra y la otra, todos son del mismo dueño? Los medicamentos, usted lo ha dicho, o el combustible. Queremos que haya competencia para que pueda esos productos que necesitamos todos los ciudadanos, puedan, en función de una libre competencia entre empresas que sean productivas, competitivas, podamos acceder a ese tipo de productos a precios razonables. Qué bien que ahora se esté debatiendo en el Congreso. Entonces, cuando planteamos eso, ¿en qué pensamos? Pensamos en los peruanos, pensamos en los ciudadanos. Cuando decimos queremos que haya una reforma judicial que se termine, es que ¿quién no ha tenido algún problema en el sistema judicial? y lo que queremos es procesos transparentes, objetivos, honestos, justos, rápidos, y por eso hemos planteado una reforma integral del sistema de justicia y recién, la semana pasada, una reforma del sistema político que también requerimos todos. Queremos nosotros que, hablando del Bicentenario, el Bicentenario, el Bicentenario, se va a cambiar las autoridades. Hoy estamos abril de 2019, en dos años, en abril del 2021, estaremos todos eligiendo a los nuevos congresistas y al nuevo presidente de la República. Queremos que en esa elección estén las cosas más claras. Queremos, por ejemplo, que el nuevo Congreso que sea elegido, los congresistas, en el Congreso, se trabaje de una manera diferente la inmunidad parlamentaria. Queremos, por ejemplo, queremos, por ejemplo, que se limite el voto preferencial, que haya elecciones de los partidos donde la misma población diga qué candidatos son los mejores de mi pueblo para que me represente y esos sean los que participen. Entonces, cuando hablamos de reforma política, estamos fortaleciendo la democracia en beneficio de todos. Y es lo que pedimos. Queremos un país mejor, queremos un Perú que prospere, es lo que queremos todos. Para eso, todos debemos trabajar cumpliendo nuestras responsabilidades. Tienen que trabajar los poderes del Estado, tienen que trabajar los municipios, tienen que trabajar los gobiernos regionales y obviamente también el Ejecutivo que represento. Y también, con todo el esfuerzo que pongo, también el Ejecutivo comete errores. Y cuando cometemos errores, los cambiamos, corregimos, tomamos acciones correctivas. Eso es lo que queremos. finalmente, decirles de que este tipo de acciones, dar título de propiedad, hacer la carretera de acceso, mejorar el saneamiento básico, construir más colegios, mejorar el sistema de salud. De aquí, terminando este evento, con el gobernador regional, estamos yendo a Concepción para ver el avance del hospital regional de enfermedades neoplásticas que necesita la región Junín para ponerlo pronto en servicio. Entonces, si tenemos mejor salud, tenemos mejor educación, tenemos saneamiento básico, carreteras, fortalecemos la agricultura que tanto requerimos aquí en Junín, vamos a generar la mejora del nivel de vida. Y eso es nuestro compromiso. En consecuencia, sigamos trabajando juntos, sigamos combatiendo la corrupción y sigamos siempre poniendo en cada una de nuestras acciones el Perú primero. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.